...como fue el fútbol y es cierto que tenemos pendientes de aplicar a otras disciplinas, pues bueno, lo que hemos recuperado por un lado, ahora mismo, pues no es que se ha recuperado, es que lo hemos superado. Creo que además estamos, como todos los grupos municipales, creo que saben y entienden en esa comunicación que han tenido a través de la concejal de Hacienda, en esa negociación presupuesto 2017, donde nosotros también lo valoramos y lo vamos a presentar previo a informe económico, lógicamente, con intervención, etcétera. Y sí que lo vamos a valorar, vamos a intentar valorar no solo rebajar esta disciplina, sino hacer un paquete, que creo que es uno de los objetivos que habíamos hablado con algunos grupos políticos, como el Partido Popular, de hacer casi ese cheque único de porte, ayuntamiento de cárter, donde todas las disciplinas podamos equiparar en precio. Estamos de acuerdo y otra cosa es que efectivamente, económicamente, pues el interventor nos dé ese paso de viabilidad. Estamos de acuerdo y lo vamos a proponer, es más, les insto a que en esa reunión que vamos a mantener en presupuestos con la concejal de Hacienda, este sea uno de los puntos que podamos incluir. Pasamos a contestar el Carte, si puede, del 23 de septiembre de 2016, en el registro de entrada 4276, donde doña Elvira Suárez Rivero informe técnico competente sobre las suaves realizadas de mejora del suministro de agua en el edificio en Camino Real, número 26 de Carte, denominado Los Rosales, y copia de las reclamaciones registradas por la turbidez del agua. Bueno, aquí decir que nosotros efectivamente lo que hemos hecho y lo que me he informado es que hemos hecho una obra hasta lo que consideramos público, de conexión del propio edificio. Más allá de todo eso, lo que se ha intentado es mejorar la turbidez, como se intentó también mejorar en casas nuevas en la pasada legislatura, además con gran éxito, tengo que decirlo, hasta lo que entendíamos como público. Y poco más, las reclamaciones registradas y demás, es lo que no me queda claro que realmente qué es lo que... porque no me queda claro qué es lo que quieren, de verdad. ¿Imagino que existe un expediente...? Pues me quiero pensar que no, de verdad, pero lo miramos, lo revisamos con el técnico municipal y si existe un expediente o...? Sí, o bien un expediente o, por favor, un informe de su parte de lo que se ha hecho en ese edificio. Quisiéramos... y la copia de las reclamaciones que se presentaron para instalar al ayuntamiento a que se... Bueno, las reclamaciones, bueno, las miramos con Sergio y demás, no sé si fueron verbales o no, porque Emilio era el concejal de Obras en aquel momento, no sé si fueron por escrito, verbales, etcétera. Efectivamente, había un problema de turbidez en esa organización y en mi época de concejal de Obras, bueno, en este caso yo no voy a hablar de lo que no hice porque esto es posterior a mí, ¿no? Pero a ellos, como al resto de vecinos, yo siempre me he mostrado de acuerdo en poder echar una mano siempre y cuando no suponga un coste a cualquier vecino, no solamente ahí, me da igual en Coicillos que en cualquier otro sitio, ¿no? Muchas veces igual se ha limpiado un cierre o se ha limpiado tal de algún vecino que por el paso de coches, por el paso de... y lo ha hecho el ayuntamiento, quiero decir, nunca me he apartado en los cuatro años del concejal de Obras de poder echar una mano a alguien, ¿no? En este caso sí que había una reclamación que hicieron a través del administrador de fincas, que era, no me acuerdo, finca creo que se llama, bueno, creo que se llama así. Y, bueno, pues oye, no nos apartamos en ningún momento de echar una mano hasta donde se pudiese, ¿no? Y siempre y cuando no hubiera costes ni facturaciones a cargo del ayuntamiento ni demás, ¿no? Pues yo solicito esa reclamación y lo que se ha hecho. La reclamación, en ese caso, a mí no me llegó, no tengo ninguna reclamación escrita y simplemente una reunión, pero ya te digo, esto ha sido en el mes de abril del año pasado, quiero decir, o marzo, o más, quiero decir, esto ha sido bastante antes de las elecciones. Pero si el administrador de fincas reclamó, lo haría por escrito, me imagino. Yo he hablado con ella, yo he hablado con ella. Bueno, la revisamos que tampoco hay ningún problema. Se puede mirar perfectamente. Lo único, si no le importa a usted, nos registra, nos vuelve a registrar otro escrito, donde efectivamente sea más escueta, es decir, aquellos informes que pudiera, o aquellos acuerdos de comunidad, por decirlo de alguna manera, que pudieran estar registrados en el ayuntamiento de Cárces por parte de la comunidad de vecinos. Aquí vinieron los presentantes. Es que creo que está bastante claro, ¿no? Y copia de las reclamaciones registradas, si las hay. ¿Y si no las hay? ¿Le vuelvo a contestar en el siguiente pleno? No, me contesta ahí, que no las hay. Vale, perfecto. ¿Le está diciendo el concejal en aquel momento tal que entiende que fueron verbales? No, 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 no. Si yo lo digo por aclarar, no por otra cosa, de verdad, se lo digo. Lo que recuerdo es que aquí vinieron los vecinos a hablar con nosotros. Que no hay ningún problema, que yo le contesto. Que le contesto el informe. No, no, y lo que quiero, por favor, es el informe de lo que se ha hecho. Perfecto. Pues ayudar. Sí, no, aparte de ayudar, pero, vamos, lo que se ha hecho, el trabajo que se ha hecho, ayudar, ya sabemos que sí. Vale, vamos a contestar la siguiente pregunta, que es del 23 de septiembre de 2016, hoy va de saneamiento es el tema, 4277 de registro. Doña Elvira Suárez Libero. Según datos que figuran en el Plan General de Abastecimiento y Saneamiento de Cantabria, Dirección General de Medio Ambiente y Subdirección General de Aguas informa que los sedar de San Miguel y Corral figuran como construidos y ejecutados en obra física. Al requerir el citado organismo, el origen de la información nos dice que proviene de la Administración Municipal de Cártes, señalando que los vertidos de San Miguel se bombean a los de Corral y, posteriormente, son vertidos al de la Nación del Río Chico, afluente del Vesalla. Por lo expuesto, se interpreta que está siendo sin servicio. Se solicita que por el técnico competente se entregue a su grupo Cártes y Puede copia de los planos remitidos al citado organismo en los que se encuentran los sedar de San Miguel y Corral. En el propio plano que anteriormente, y además creo que ustedes tienen, que es el del Plan Estratégico de Saneamiento de Cantabria, viene claramente marcados, además, en el municipio de Cártes, los sedar de San Miguel y Corral. Viene, pero hay que estar un poco vivo. Y le explico por qué. Si usted lo tiene ahí, si no, si quiere, se lo dejo. Si se fija usted que pone edad en San Miguel y se fija en el color y en la letra, le insto a que mire en el índice del plano, porque lo que dice que, efectivamente, es una infraestructura que se declara de interés de la comunidad autónoma con convenio de gestión municipal o autonómica. Lo que significa que no es una edad. Concretamente, en San Miguel es un bombeo, que, por cierto, está sin funcionamiento y bombea el pueblo de Corral de Coicillos, debajo de la bolera, concretamente, para, efectivamente, verter. Y cuando me dice usted sobre el tema de los planos, pues es que no tenemos por qué. Porque fue el citado organismo quien realmente hizo y desarrolló los planos. Y realmente, desde el ayuntamiento, no tenemos ningún tipo de documentación. Es decir, los planos fueron realizados por el Gobierno de Cantabria, después del trabajo de campo, reuniones y ciertas visitas. Sí, pero nos remiten que fueron a través de información municipal, por lo cual nos hacen estos planos. Bueno, yo insisto, preguntado al técnico... Por lo cual, entendemos que el técnico municipal correspondiente tiene que saber si ha enviado la información al Gobierno de Cantabria. A repetir, creo que ya entramos en un problema de credibilidad. Le vuelvo a repetir la contestación. Preguntado a los técnicos municipales, los planos fueron realizados por el Gobierno de Cantabria, después del trabajo de campo, reuniones y visitas varias. Efectivamente, les repito, los planos fueron realizados por el Gobierno de Cantabria, no por el ayuntamiento de Cartes. Otra cosa es... Déjeme llevarla. Otra cosa es cuando... Bueno, se lo contesto a la siguiente pregunta, porque también viene a lo mismo. Entonces, los planos fueron, repito, realizados por el Gobierno de Cantabria. Y pasamos a la 23 de septiembre de 2016, 4278, número de registro, donde doña Elvira Suárez Rivero, primero, con fecha, me fue muy notificado, escrito 13 de julio de 2016, número de registro 9144 de la Dirección General de Medio Ambiente, su Dirección General de Aguas, contestando un escrito presentado por esta concejal. Se adjuntan ambos escritos, que creo que tienen los diferentes grupos municipales, que el otro día repartió la portavoz de Cartes, si puede. Segunda, el 22 de julio de 2016, se presenta nuevamente en la Dirección General de Medio Ambiente, su Dirección General de Aguas, ante las dudas generadas, un segundo escrito en la que se solicita. Si procede la solicitud de rectificación a la Consejería de Universidad de Investigación y Medio Ambiente y Política Social, sobre la rectificación de la sección declarada en la zona de Mijarojos. Si procede la solicitud de la Consejería de Universidad de Investigación y Medio Ambiente y Política Social, sobre la inclusión como zonas asentas a la zona de Cartes, y en su recorvo, creo que esto ya lo hemos hablado, lo hemos debatido en la primera moción, creo que esta tiene bastante que ver o mucho que ver con la primera, donde creo que, además, esta debería ir solapada a esa que vamos a intentar, no sé si negociar, pero construir entre todos, como decíamos. Lo que sí quiero es, te digo porque no sé si quiere que siga leyendo, es un poco más de lo mismo de lo que veníamos leyendo, y si quiere me paso a los puntos, a lo que usted insta o a lo que reconoce, ¿le parece bien? ¿Dónde dice? ¿Si usted lo considera? No, bueno, yo le pregunto a usted, porque... Informa a este grupo los planes y acciones, creo que eso es lo que realmente importa de este escrito, elementos pendientes de ejecutar según el Plan General de Abastecimiento y Sarmiento de Aguas de Cantabria. Eliminar de forma inmediata los vertidos directos al río Besaya que se realicen en el Ansar, próximo a la zona de la Playuca y otro a la plaza del Puente de Cartes, en la zona de la playa Puente de Cartes. Es un poco lo que decía antes el portavoz regionalista, la portavoz popular y ustedes mismos, que son aquellos que registran el escrito. Y yo les digo, no es que estemos instando, creo que, además, ustedes conocen las ayudas a sus subvenciones que desde la Consejería de Medio Ambiente han sido concedidas en esos pequeños proyectos de dirección, sobre todo proyectos realizados por el propio técnico municipal, donde va a ser la propia consejería quien les adjudique esas mejoras diferentes de agua, turbidez, etcétera, acloración y todo esto. Y hemos sido instados y tenemos en el ayuntamiento con esos técnicos muy avanzado, por no decir casi finalizado, un proyecto porque el compromiso, que además creo que también ustedes saben, de la Consejería de Medio Ambiente es, este mismo año, antes de diciembre, ejecutar este proyecto, la recogida de los saneamientos de mi Ansar, vuestro edificio, los campos de Ansar. Porque también tengo que decir que todo lo demás que algunos pudieran pensar están recogidos en la pasada legislatura, donde el señor Álvarez Murías y la concejal de obras están conectados a un tubo verde que ustedes pueden ver debajo del puente del río Pigüezo. Y ahí está recogido toda la zona de Moyadar, una zona que efectivamente preocupaba y está preocupado no solo los gobiernos anteriores, sino también estos, porque es la zona más industrial de Cartes, y donde también viene recogido en ese plan general de abastecimiento y saneamiento de Cantabria, presentado en el 2013, y donde hemos aprobado definitivamente en el 2015, donde la obra de Cartes, que está dotada en 230 y pico mil euros, que viene desde Rio Corvo para anular lo que entendíamos como una depuración no muy efectiva, y está colocada en el puesto, creo que número 76 de esa orden, etcétera, 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 que está perfectamente señalado en la documentación que se la dio entregada. Entonces, lo que sí le digo es que el compromiso serio de la Consejería de Medio Ambiente es liquidar este año los saneamientos pendientes y directos en la zona de Lanzar. Ese es un compromiso serio, en el cual, más allá de mi credibilidad, podemos tal, y además creo que va a ir en breve ese proyecto, lo van a conocer ustedes, acabado por el técnico de un buen jefe final, Sergio Franco, que lleva dos o tres semanas en ello y lo tiene prácticamente finalizado. Y ya para concluir, 27 de septiembre de 2016, la 43-12, también de Elvira Suárez-Rivero, informe del técnico competente sobre las condiciones en las que se está realizando el traslado de los legajos del archivo exterior interior del edificio del Ayuntamiento y que se informe el lugar en que se ha ubicado el material que anteriormente se encontraba en el archivo interior del edificio del Ayuntamiento. Asimismo, solicitamos la identidad de la empresa encargada de la coordinación de dicho traslado para asegurar la protección de los archivos y de los datos que estos incluyen. En amparo de la Ley de Protección de Datos, informe del técnico competente sobre la idoneidad de las instalaciones en las que se presente instalar el archivo definitivo del Ayuntamiento de Cártes. En cuanto al estado de la cubierta, filtraciones, humedades, estado ambiental, la seguridad estructural del firme dado el peso que debe soportar. Bueno, es la última que tenemos, además, pero bueno, no hay ningún problema. Gracias, emidio. Contestación a esto. Bueno, pues, la empresa Sencillo es una persona contratada por la Mancomunidad Altamira de los Valles que ejerce trabajo en los tres ayuntamientos, Riocín, Santillana y Cártes, que tenemos un reparto de su contrato de manera ecuánime y es aquella persona cualificada y formada, con el título, lógicamente, que tiene que tener para reestructurar, renovar en algunos casos, volver a caldar o volver a mejorar un archivo que, efectivamente, carece de un titular o una persona encargada durante el año porque no tenemos un archivero físico como tal y, sobre todo, ¿por qué? Porque hemos dotado el archivo de mejores instalaciones, hemos hecho un importante gasto inmobiliario que, además, usted conoce y aquí sí que quiero entrar en un apartado. Quiero que conste nazta que usted estuvo en el archivo municipal sin el permiso o, al menos, sin la solicitud y supervisión de ningún técnico municipal y, al menos, yo desconozco cómo pudo usted acceder al archivo. Lo digo, me gustaría que conste nazta porque me consta que usted estuvo en el archivo municipal Pero, en el archivo, perdón, no pensé que tendría que pedir permiso. Bueno, pero... Bueno, perdón, perdón, bueno, no pasa nada, pero yo quiero que conste nazta porque no va a ser que pase cualquier cosa y entenderá que usted estuvo en el archivo sin ningún tipo de permiso. Sí, 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 yo estuve en el archivo acompañada con una señorita que estaba trabajando. Ningún problema. Sí, es un problema, entiendo que es un problema y lo miraremos, pero no hay ningún... Quiero simplemente que conste, que no vaya a ser que después... Sí, sí, no tengo ningún problema porque conste. Ningún problema, que conste nazta que usted estuvo en el archivo sin permiso ni ningún tipo de comunicación a aquellos responsables... Pues estás, estás... Tere, por favor, Tere, espera. Perdón. Vale, pero no puede ir, pero no puede ir, pero no puede ir, vamos a acabar y después entramos en debate si queréis debatir algo. El tema es sencillo. Lo que hacemos es, entiendo, mejorar el archivo municipal con nueva adopción de mobiliario y, sobre todo, no vamos a trasladar el archivo a ningún lado, simplemente es que, efectivamente, estamos generando más material y simplemente no entra aquí. Creo que, además, usted ha estado en el archivo, creo que está en un estado bastante aceptable o muy aceptable. Lógicamente que estamos, además... Hombre, lógicamente usted estaba ahí el día que montaron las baldas. Si montamos las baldas no podemos tenerlos a hacer tan encima. Pero, efectivamente, creo y le digo... Y le insto, si quiere, bajo notificación, permiso o aquello que tenga que hacer para acceder de manera controlada con la supervisión de un técnico municipal, en una semana que vuelva al archivo para ver cómo ha quedado y si es de su agrado. Sí, sí, no, yo lo que más me preocupa es, como se ha hecho el traslado, que empresas han cargado de custodiar el traslado. Es lo que a mí me parece que... ¿Me permite, por favor? Sí, sí. Pues por eso digo que se está contradiciendo la concejal de Carte, si puede, porque nos estás solicitando una... O sea, nos estás pidiendo una custodia de esa documentación para trasladarse y, como bien te acaban de decir, has estado sin permiso. Sí, sí, no, yo he entrado al archivo pensando que tenía todo mi derecho de ver el archivo, no de... Vamos, una vez más te contradices, una vez más. Es que yo, por ser concejal, no tengo derecho a estar en las instalaciones de este tratamiento. No, 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 no. Bueno, a ver, aquí está la secretaria municipal, que es... Yo creo que además es la única que pasó por la facultad de Derecho. Además, por eso, simplemente he entrado... Estuve en algún recreo, pero no fui ninguna clase, de verdad. Habiendo una persona que estaba trabajando dentro por conocer dónde estaba el archivo. Bien, bueno, pero por conocer de manera reiterada... Porque he visto que se estaba trasladando en un carrito de la compra de un sitio a otro y me ha aparecido, digo, esto se está custodiando, esto quién lo está haciendo. Y entré y había una chica allí que me ha explicado, pues mira, se está trasladando. La única que nos puede dar un argumento jurídico a todo esto es la secretaria municipal, que vuelvo a decir que él creo que es la única que ha ido a la facultad de Derecho. ¿Sí? Con éxito, ¿no? Sí, se ve. Si le queréis preguntar si tienes que pedir permiso o no, porque estoy completamente seguro que sí. Oye, el título le tengo colgo a mi casa. Eso es. Es que yo fui a los recreos, no fui a clase. Esta tarde os he invitado a un café y allí yo le enseño. Yo no tengo nada que decir. Las instalaciones municipales son públicas. Mi despacho es mío para trabajar, pero no es mío. Allí, si los concejales entran y se sientan allí toda la mañana y miran cómo trabajo, pues es público. Igual que cualquier vecino del municipio, lógicamente, si los funcionarios estamos trabajando, lo que no pueden hacer es no dejarnos trabajar. Todas las instalaciones municipales son públicas. Ahora bien, el tema del archivo es delicado. ¿Por qué? La responsable de toda la documentación de este ayuntamiento, de que todos los documentos no salgan del ayuntamiento y estén controlados, por ley, soy yo. Por ley, no porque yo lo diga. Por ley, soy yo. Es más, la documentación no sale del ayuntamiento, excepto no puede salir. Excepto si un juez me lo pide. Vosotros sabéis muy bien cuando a veces pedís copias, que yo os lo he dicho. Ojo con las copias, porque no pueden salir del ayuntamiento. Ahora, si las sacáis y lo que hacéis con ellas yo ya no soy responsable. Yo no me voy a poner en la puerta a registraros, porque encima no puedo hacerlo, si os lleváis o no los documentos del ayuntamiento, que tenéis copia. Los tenéis para vuestros despachos y para de vuestros grupos y estudiarlos o mirarlos o lo que sea. A mí la documentación solo sale de aquí si un juez lo pide, que tengo obligación de darse. Si no me pide los originales, a los juzgados siempre se les manda copias, nunca se les mandan los originales. Siempre copia. Pero si un juez me pide el original, se lo tengo que entregar. Ahora bien, lo que no soy es ni la responsable del archivo ni la archivera. Eso no soy yo. Es verdad que en el archivo no se puede entrar uno hablando vulgarmente, pero y como su casa. Porque, claro, allí están todos los documentos y todos los expedientes del ayuntamiento. Y documentación muy importante, mucho, que no son vivos. Es decir, vivos que los estemos tramitando en este momento. Generalmente, en el momento que los expedientes se acaban, se tramitan, se finalizan o tal, de cualquier tipo, pues se mandan al archivo. En el, hombre, si el archivo está abierto, porque la persona que está trabajando está allí, como parece ser que estaba esta chica, yo no encuentro motivo para prohibir a nadie que entre en un archivo. Otra cosa es que pretenda coger la documentación, que eso sí se ha hecho en este ayuntamiento. Y me parece grave, porque en este ayuntamiento ha habido, y no ya miembros de la corporación, sino personal del ayuntamiento, que ha cogido documentos y ahora mismo, basa por las cajas, está la caja vacía. Y, de hecho, a mí se me informa que tanto, yo creo que es Coral como Nuria, o una de las dos, tienen su balda de trabajo dentro del archivo. Entonces, eso me parece que no debe de ser así. Si el archivo es el archivo, es para lo finalizado, no para lo que está en gestión. Perdón, yo, si Coral y Nuria tienen su balda habitual de trabajo para depositar sus expedientes con los que tramitan, dentro del archivo lo desconozco. Bueno, pues a mí se me ha dicho, yo no lo sé. Yo lo desconozco, ¿eh? Que la puerta está abierta del archivo todos los días, si no está la persona que... En este ayuntamiento no hay un puesto de trabajo de archivero, no existe. Yo cuando vine aquí sí existía, pero ahora no le hay. Entonces, ¿qué pasa? Nos ayudamos o nos servimos de que vía mancomunidad contratan un archivero con el programa de corporaciones locales a través del Servicio Cantabro de Empleo y nos lo repartimos entre tres ayuntamientos, Santillana, Reocín y Cartes. Cuando esta chica viene, pues, claro, el archivo está abierto porque supongo que ya está trabajando. Sí, con ella estuve. Pero cuando no está la chica supongo que el archivo, lo que pasa es que yo no soy ni el vedel ni la policía para controlar ese tema. Y yo no voy a estar toda la mañana haciendo guardia en la puerta del archivo. Se supone que la puerta del archivo está cerrada. Ahora, que en Uria y Coral hay esa situación, primero la desconozco, es la primera noticia que tengo. Se supone que no, que sus documentos tienen que estar fuera. Pues habrá que revisar esa situación. Entonces, bueno, pues habrá que dotarles de baldas y etcétera, etcétera, para que puedan trabajar y no tengan que estar abriendo la puerta del archivo. Hombre, yo tampoco creo que haya ningún problema porque lo gordo del archivo no estaba abajo, estaba arriba. Ya, pero bueno, si le hay por que yo entre, también lo hay por lo otro. Lo gordo del archivo estaba arriba. Abajo lo que había son los típicos expedientes o cajas, etcétera, que vamos llevando, que vamos llevando y que mientras no se les ponga su número de legajo, etcétera, se les digitalice en el archivo que está todo digitalizado y tal, está allí provisionalmente. Aquí. En resumidas cuentas. Había otro archivo, o existe otro, en el edificio del juzgado. Pero allí lo que se llevaba era la documentación, todos los temas de, es más, que yo habría que mirarlo porque eso incluso se podrían hacer expurgos y mucha documentación se podría destruir, muchísima, porque archivamos mucho papel. Y es verdad que hay papel muy importante, pero hay cosas que ya no tienen validez. Y fundamentalmente lo que se llevaba allí, porque es muy voluminoso, ocupa mucho todos los años y rara vez se utiliza, era todo el tema, toda la contabilidad, me refiero, facturas. Todas las facturas, pagos, etcétera, etcétera, que es muy voluminoso. De todo el año, generalmente cuando los años estaban acabados, finicitados, pagados, todo dado cuenta al tribunal de cuentas, etcétera, etcétera, se llevaba allí. Y rara vez se utiliza eso, a no ser que surja algún problema de alguna factura anterior, de alguna cosa y que entonces haya que ir a por la factura física, etcétera. Pero rara vez. Entonces eso es muy voluminoso, todos los años y tal lo que se llevaba allí. Aquí existían los documentos más importantes, los expedientes más importantes y sobre todo, algo muy importante, todas las actas que no pueden salir de aquí. Y yo, esas son las cosas que digo, actas, inventarios, todos los bienes, etcétera, etcétera. Hombre, pueden existir expedientes de urbanismo del año 40, que, bueno, pues igual en un momento dado hay que echar mano de eso, por lo que sea. Pero generalmente lo que echamos mano es de las cosas más actuales. Ahora, yo entiendo, las instalaciones municipales son públicas, lógicamente lo que no se puede hacer es dejarla abierta a la puerta y que entre todo el mundo. Una cosa es que sea público y otra cosa es que si dejamos la puerta todo el fin de semana, esto no lo controla nadie, ni hay policía, ni hay nadie que pueda cohibir al personal. El lunes, cuando vengamos, no tenemos ni silla. Yo quiero que coste en acta que entro en el archivo municipal acompañada de la archivera, que no entro sola, quiero que coste en acta como costó antes el que había entrado. Quiero, por favor, que se me conteste de quién ha custodiado la protección de datos y si no se ha custodiado que se me conteste por escrito de que no se haya custodiado. Y que se mire el tema de que Coral y Nuria, o Coral, una de las dos, tiene dentro su balda, digamos, de trabajo, dentro del archivo, que eso no es lógico. Mi obligación es contestar en pleno, creo que ya lo he contestado. O sea, ¿le tienen dentro? ¿Cuál? ¿Tienen dentro su balda de trabajo? Esa pregunta es de hoy, no tengo obligación legal, aunque la voy a contestar, porque para qué no lo hago. Sí, no, se lo agradezco. Lo miro, porque tampoco lo tengo muy claro, como lo miro y le contesto. Aún así, lo anterior, creo que ya lo he contestado con mi obligación, contestar en pleno, creo que yo ya he contestado lo que tenía que contestar, la verdad. O sea, que no ha habido ninguna empresa que ha custodiado la protección de datos. Le acabo de explicar perfectamente, si usted lo vuelve a escuchar, le digo cómo ha sido el tema. Y simplemente hacer la esa comparativa, que bueno, pues estamos preocupados con la custodia cuando entramos y salimos, pero que no pasa. No, no, pero yo he entrado acompañada, que coste en acta, pido, por favor. Perfecto, sí, 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 costa todo en acta, no se preocupe. Perfecto, bueno, nada. También, si el alcalde me permite, te quiero aclarar. Y mira, no se contrata una empresa para la protección de datos. ¿Alguien tendrá que custodiar que esos papeles han llegado de un sitio a otro y han llegado todos, no? Pero eso no es protección de datos, estás equivocada. La protección de datos son datos de carácter personal que tú manejas. Pero habrá que custodiar, alguna empresa tendrá que haber que custodiar los expedientes. Perdona, el ayuntamiento. ¿Y quién ha estado pendiente de cada paseo del carrito? ¿Usted es testigo de quien ha estado pendiente? La archivera que estaba abajo. ¿Usted es testigo? ¿La pobre mujer que lo traía? ¿Usted entra en el archivo amparada por la compañía? Sí, pero esa señora que tiene para hacer eso. ¿Usted entra, usted se justifica? ¿La señora que lo traslada? Vamos a ver. No la que estaba en el archivo conmigo, sino la señora que lo traía era otra. Era una chica que lo traía en un carrito. Había dos chicas. Pero es una criada municipal. Sí, claro. ¿Te puedes testar tú? Dale. Bueno, vamos allá. Sí, si me ayudas tú. Ningún problema. Vamos a levantar la sesión. Y en la moneda nos vemos.